hola hola furiosos y curiosas de marketing y hola a ti sobre todo romual alfons yo trato de seguir todos tus atajos tus consejos marketing eros para tener éxito y sé que tú tenéis un secreto que no queréis revelar y que yo os voy a revelar en este secreto pero antes vamos con orden y me presento como corresponde os estaréis preguntando quién es este tío no pues os digo lo mismo yo quien soy por si acaso os interesa yo soy el youtuber italiano sant en chan el fundado este canal en que estaréis mirando este vídeo porque si no en donde el 7 de febrero de mil no de 2013 7 febrero 2013 así que el 7 febrero 2020 preparáis a festejar celebrar conmigo los 7 años que llevo haciendo vídeos en youtube he superado los mil vídeos y las mil subs y sus presiones pero youtube me pagó el 7 el 20 por mi cumpleaños del 26 enero de 2017 150 dólares y fueron los únicos que me pagó yo he tratado de hacer vídeos de muchos argumentos distintos distintos y de hecho así he hecho pero no siempre he conseguido tantas visuales como habría querido mi querido amigo romuald fons entonces aquí vamos he visto que muchos de mis últimos programas he tratado de hacer vídeos de música como aconsejáis vos solamente que por limitaciones tecnológicas los puedo hacer de la largueza de dos horas dos horas y media pero mis vídeos más vistos son los programas de speaker que salvo en este canal de youtube he querido abrir otros canales de youtube pero no he tenido mayor éxito anteriormente a este en el 2010 abrí un canal de youtube y me iba más o menos bien pero las visualizaciones eran muy pocas mucho menos que ahora desde el 2013 estoy presente en delimotion y dinero delimotion tiene un crecimiento de unos 300 virus al año a vídeo mucho menos que en youtube y en vez de mirar ni hablar 5 visuales al año para cada vídeo entonces no estoy muy presente en delimotion y dinero bueno ahora que ya os conocéis mi persona os digo para prevenir preguntas que se antechan es mi nombre budista porque yo no sabía cómo abrir el canal como abrir una con entonces no es un canal secundario este es mi canal principal porque habría tenido que abrir el account google poner mi nombre y después abrir un canal otro canal cuando cerraron google plus me encontré con otro canal canal el canal secundario que tengo que es radio santa en chana que habría abierto páginas de google plus y funde ese canal para salvar las emisiones de este que solamente que regrese a cargarlas de nuevo en el canal principal porque el canal secundario era poco ceguito no es cierto y decir y decir sí 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 bueno entonces hacemos el secreto que vos romualtons no queréis revelar todavía es un secreto ciego y yo no tengo ningún efecto especial no d es en poner guita duros mango plata lana cash en adwords un perro mío haciendo de las suyas entonces cómo crecer orgánicamente con dinero por supuesto porque yo soy desempleado si miran mis vídeos y le dan like y le dan comentario yo haré lo mismo con ustedes como sé que se han inscrito a mi canal que le han dado laica mis vídeos comenten mis vídeos y por cada vídeo mío que comenten yo comento sus vídeos y le doy like entonces decía yo soy desempleado desocupado y no tengo dinero pero una política sería un truco la de postear publicar los anuncios de los propios vídeos en facebook teniendo un círculo de amistad muy gasto y poniéndole los hashtag correctos tener una página y un grupo en facebook porque no sé si se puede hacer una promoción en grupos y páginas y también en el propio wall de facebook y pagarle a facebook así se viraliza en facebook por qué las redes sociales no viven solamente de la publicidad viven también de los inscritos o sea es raro porque dicen que en facebook te puedes comunicar con cualquiera cualquiera puede leer tus posts pero después te piden a mí me piden siempre apenas un post mío alcanza de los 10 like en uno de mis grupos o páginas me piden siempre si quiero que se siga divulgando más pagando más dinero o sea pagando dinero porque yo nunca he pagado pagando dinero sí sí entonces si yo doy por ejemplo 200 euros lo van a ver 23.000 personas o 2.300 pero como no era que no estaba publicarlo y así y hasta me dicen en los grupos y páginas de facebook das 10 euros y todos tus contratos de van a ver la notificación me parece injusto pero si se cree y quiere crecer a lo bestia hay que hacer así una campaña o campiña en facebook en grupos y páginas que uno abre pagando en twitter lo mismo te pueden respaldar una promoción pagando y en adwords también pagando entonces uno sacrifica un poco de dinero para la visibilidad de su último vídeo y la gente de remando va a ver todos los otros vídeos para mí que este es un truco que romuald font no nos queréis decir tal vez me equivoque tal vez no hazmelo saber entonces queridas amigas y amigos de romuald font y querido romuald font sobre todo queridas y queridos amigos furiosos del marketing y furiosas del marketing si queréis que yo os comente los vídeos que hacéis y les dé a la y que comenten mis vídeos y déanle like más vídeos míos comentéis diciéndome también que se han inscrito al canal pero que sean inscripciones verdaderas accionando la campanita y comentando mi vídeo o mis vídeos no hagan como un amigo mío que me comentó cien veces el mismo vídeo porque quería que yo le comentara cien vídeos suyos no así no vale un comentario que me hacen a mí vale con like vale un comentario con like mío a vídeo así que si ustedes comentan cien vídeos míos y le dan like yo comentaré cien vídeos suyos si no hago tiempo a hacerlo es porque evidentemente si mil personas hacen lo mismo me comentan y dan like a mil vídeos déanme diez días para hacerlo no puedo hacer todo en un día pero si son pocas personas lo hago todo en un día próximamente haré otros vídeos en idioma castellano tal vez si ustedes lo pedirán junto a mis amigotes acá si no no piden me quieren que haga algún vídeo temático con ellos o que hable en castellano de los vídeos de los temas que traten los vídeos en italiano porque yo hasta ahora hice solamente vídeos en italiano pero me imagino que muchos de ustedes no hablan en italiano entonces si hay algún título que les llama la atención en italiano y quieren que le hable en castellano yo trataré de hacer lo posible para presentar para presentaros el mismo tema en castellano claro he superado los mil vídeos tengo mil cuarenta excepto algunos vídeos de música los demás son todos hablados por mí nada tengo tendría que tener una una conexión de fibra de cable de fibra de fibra óptica de fibra de vidrio y una computadora mejor pero tengo una computadora del 2010 del 2010 se me rompió en enero 2018 antes de mi cumpleaños cumpleaños y no la pude reponer qué tristeza y no tengo efectos especiales ni habilidad para poner efectos especiales así que os agradezco vuestro amigo youtube sean penchan que tuve que reimpostar a fábrica otro celular que tengo perdiendo todas las fotos y los vídeos porque es un celular del motor o la moto y segunda generación comprado en diciembre de 2015 para navidad pero salió en el 14 entonces tengo recursos tecnológicos pobres gracias de seguirme y ayúdenme mirando mis vídeos y comentándolos y yo haré lo mismo con ustedes inscribiéndose al canal yo me inscribo a vuestro canal tal vez pueda comprar mejores recursos tecnológicos desde los 12 años quería ser escritor y tal vez lo logré escribiendo algo en word pad pero sobre todo quiero tener éxito en youtube así que ayúdenme y romo alfons por favor hace una recención sobre mi canal y él porque no crece tanto como quisiera hacer críticas decir lo que quieras no se habla como es en tu estilo que me gusta mucho decir lo que no va para hacerme crecer yo quiero mejorar quiero crecer quiero ganar dinero sobre todo soy desempleado y te lo agradecería mucho hasta luego chao te dedico a este vídeo si llegaste hasta acá a mirarlo y ayúdame por favor fuera de cualquier chiste lo necesito en serio es capaz de comprar algunos remedios con lo que gano chao